Esto, Fresnillo tiene miedo de salir, Fresnillo tiene miedo por sus niños, por sus jóvenes. No son capaces ni de agarrar a un ratero. En la Francisco Villa andan asaltando en bicicleta con una pistola y ni a estos pueden agarrar. ¿A quién se refiere entonces uno? Yo nada más le pido... Usted ahorita es el que está de cargo, desgraciadamente le toca a usted. Y esto no es un movimiento político, Fresnillo quiere justicia. Y Fresnillo quiere seguridad, es lo que estamos pidiendo. Y sé que le compete a ustedes como municipio, al federal y al estatal. Y ninguno nos hace nada de respuestas. Fresnillo está con la delincuencia todo lo que da, en todos lados. Fresnillo está de la fregada, no tenemos empleos. Ustedes cerrando las calles y los centros como si el COVID nada más pegara en el centro. Todos lo están haciendo mal y Fresnillo ya está harto. Fresnillo quiere seguridad, Fresnillo quiere que sus jóvenes salieran.